El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares, de las más importantes informaciones que estaremos transmitiendo esta noche aquí. Hoy, 28 de septiembre del año 2016, las 9 de la noche, dos minutos. Muerto, anciano atropellado por un camión en la calle 33, frente a la plaza de mercado, cuando imprudentemente y al parecer bajo los efectos del alcohol, cruzó la vía, se estrelló contra una camioneta estacionada, cayó al piso y cuando cayó lo remató, le pasó por encima este camión. Pelea de Ñeros a cuchillo y piedra en la autopista Bucaramanga, Quirón, en el puente El Bueno. Uno de los jóvenes resultó herido de una apuñalada en la espalda. En Barranca Bremeca, policía bachillerne incendió su moto después de cogerla a patadas, porque la moto no le prendió. En Pidecuesta, talar a un caracolí enfermo para evitar que cause daños, como la rama que cayó y mató a una motociclista de 15 años. Cuarenta motopiratas invaden el paradero de Tachis en la terminal de transportes, sin que haya presencia de la autoridad. Carbonileña, dos por tres, los martes y jueves, para que usted pueda disfrutar de lo que es comer rico y con la oportunidad de que coma más barato, invitando a su ser querido, Carbonileña, del Parque Turbay. Y le dije. Comi tres por el sí, hay trece, y cinco por el no. Se inscribieron en Santander para votar por el plebiscito, según el registrador departamental del Estado Civil. Operativos para recuperación del espacio público en Real de Minas, en el norte de Bucaramanga, en la Quebrada Seca y otros sectores, para desalojar las ventas ambulantes que nuevamente se tomaron las vías. Los parques en Bucaramanga ya vendrán los operativos contra los que se ubican en la calle 56 con carrera 17 frente al San Andresito, la isla. Nuevamente los cascos en Forplaz son la sensación para conducir cualquier clase de moto, cascos, chalecos y demás artículos. La nueva colección de Forplaz, Chipichapi, Santanderiana de cascos. En el barrio Diamante 2 fueron capturados estos dos ratas. Cuando en flagrancia estaban robando una vivienda, les cayó la policía y le puso los ganchitos. En Forplaz, Chipichapi, Santanderiana de cascos, parrillas, defensas, alforjas y baúles para cualquier tipo de motocicleta están en promoción. En Barranca Bermeca los policías evitaron que pareja de motociclistas atracaran a un mujer que acababa de retirar dinero del banco. Accidente vía Chimitar a costa durante el clásico RCN. Una camioneta de RCN resultó involucrada e hizo volcar un automóvil cuando se desarrollaba la clásica, la partida de la clásica RCN hacia Aguachica. Cambios en rutas de metrolínea inconformes por falta de servicio. Los habitantes de Pan de Azúcar. Nueva colección de cascos en chalecos y Forplaz. La policía incautó millonario cargamento y el gato reporta la captura de rata que robó en la carrera 26 con calle 33 a un local de una ciudadana. Policía incautó millonario cargamento de mero macho ecuatoriano que usan como potenciador sexual. Comenzamos con impacto. Aquí están las principales informaciones del día. Saludos a los televidentes. ¿Cómo fue que un abuelo resultó muerto hoy en la calle 33 con carrera 15 sobre las 4 y 30 de la tarde? Como apreciamos en las imágenes, esta persona quedó bajo las llantas de un camión en la calle 33 con carrera 15 y 16 frente a la plaza de Mercado Central cuando imprudentemente quiso atravesar la vía. Al parecer, según los testigos, en estado de alicoramiento, se estrelló contra la camionera que está parqueada al lado izquierdo y este camión de placas TTR 672 le pasó por encima sin darse cuenta el conductor porque el abuelo cayó intempestivamente. Miles de curiosos se agomenaron alrededor del lugar de los hechos mientras los policías y agentes de tránsito realizaban el levantamiento del cadáver. Como les decía, esto sucedió en el Centro Metropolitano de Mercadeo, calle 33, carrera 15. Al parecer dicen que es que porque se ubican algunos mototaxistas a la derecha y picarros piratas especialmente a esa hora sin que haya control de las autoridades. La camioneta que estaba parqueada a la izquierda estaba dos metros por fuera de la vía, la camioneta pequeña. Y el camioncito furgón cuando iba pasando tuvo la mala fortuna de atropellar o pasarle por encima al abuelo. A las cuatro y media de la tarde, cuatro y cuarto, sucedieron los hechos, lo que fue reportado inmediatamente a las autoridades de tránsito de policía que llegó casi dos horas después a hacer el levantamiento. Y casi a las siete de la noche se terminaron las dirigencias del levantamiento del cadáver de esta persona que no portaba documentos pero que fue muerto sin que se haya reconocido quién era o de qué familia lo esperaba. Seguimos en impacto. Cuando usted necesite comprar los seguros obligatorios de accidentes de tránsito ¿dónde es que los debe comprar? Yo le recomiendo que los compre en el grupo Manejar porque son seguros originales. Son original. Usted debe llamar 683-2500. Ir a cualquiera de las sedes en Florida Blanca, Piedecuesta, Jirón. Pero si usted no tiene toda la plata para el SOAT puede allí se lo financian. 683-2500. Grupo Manejar. Llame ya porque mañana lo pueden pescar a usted con el seguro vencido y le inmovilizan el vehículo. Veamos ahora cómo unos ñeros se agarraron en autopista a cuchillo en plena autopista Bucaramanga a Jirón. Reporta nuestro reportero de impacto don Luis Vázquez. Al muchacho se le pegan una puñalada en la espalda. Los enfrentamientos estaban arriba. La policía está controlando y hay un tremendo trancón. El muchacho de la brisera tiene una puñalada en la espalda. José, en estos momentos se presentó una batalla campana acá cerca al puente del Bueno en la área que comunica de Girona a Bucaramanga. Se están enfrentando a cuchillo y a piedra pues ya llegó la policía pero al parecer pues no hay no hay heridos. Pero detuvieron totalmente el tráfico. Impresionante trancón que se formó. Como reporta nuestro amigo esta pelea se da con la forma peligrosa en que los hielos se agreguen a cuchillo y a piedra. Dos combos en plena autopista con el riesgo de que pusieran en peligro a los motociclistas y a los transeúntes y a los demás conductores de vehículos a quienes les podrían haber roto algún vidrio de algún bus de transporte urbano o algún automóvil. Es constante la pelea de los hielos que bajan del barrio Bucaramanga y de otros barrios cerca al puente del Bueno como lo reporta nuestro televidente que graban los videos que a pesar de que no tienen buena calidad por el color de que tiene dañada la cámara tal vez de todas maneras él nos envió estas imágenes en donde se evidencia claramente que dos pandillas se agarraron a cuchillo en pleno autopista Bucaramanga a Girón. Seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros para Alejandro Sarmiento para Carlos Villamizar también para transportes especial de William Durán de Pedro Pablo Durán también nos está sintonizando saludo motero para ellos saludo motero para todos los amigos de Papelería Altuiz para Marlon John Lucero Orlando La Paisita Efraín Viviana quiénes más Willington Sandra Emilce Tuti o Nuri no sé qué es lo que dice Mechas Miraida Sandra Ludy y la doctora Marli Marli será bueno Marjorie está en la sintonía donde mi amigo Jairo Mantilla de Papelería Altuiz y Granero Oriental que próximamente lo vamos a tener aquí en impacto saludo motero y seguimos cuando usted necesite un buen odontólogo necesite que le arreglen la boquita que lo pongan bonito y que le huela bien que no le huela caño podrido su boca es mejor que allí se haga revisar donde hunde el odontólogo consultorio odontológico familia odontología especializada usted tiene que llamar a 301 368 0123 o al 317 472 39 23 para que le arreglen la caja de dientes o sea la prótesis fija la removible la endodoncia la periodoncia las resinas porque usted tiene un diente esportillado como dice uno tiene un diente partido hágalo allá diseño de sonrisa ortodoncia implantes explótesis porcelana blanqueamiento lo que usted necesite consultorio odontológico familia saludos para el doctor mencías león edinson león y la doctora paulita que están en la sintonía seguimos en barranca bermeja un policía bachiller se le fue a subir a la moto resulta que la moto no le prendió y porque no le prendió la moto entonces que hizo la agarró a patadas cuando la agarró a patadas generó una chispa y estaba roto algo de gasolina y lamentablemente la moto se prendió vecinos del barrio parnazo comuna 2 de la ciudad han denunciado la forma como un individuo la emprendió a golpes contra su motocicleta cuando la misma no le dio arranque en cámara de seguridad quedó registrado el hecho dejando entre estos vecinos la preocupación por lo sucedido los muchachos bachilleres de la policía ellos parquean las motos aquí en la calle 65 con 22 sucede que a uno de ellos la moto no le quiso prender en el momento en que vino a recoger la moto y entonces él empezó a manipular y a manipular la moto cuando en eso como que hizo un contacto y empezó el juego y se prendió la moto que alcanzó las llamas alcanzaron una altura y los vecinos del frente eran los que estaban trayéndole agua para apagar el juego pero eso lo que hacía era que más se expandía el juego en el piso en el sector suelen ser parqueados las motocicletas al parecer de propiedad de policías cuyo comando está ubicado a pocos pasos del lugar donde se presentó la quema que tampoco vuelvan a parquear más las motos por aquí esas motos no las queremos más aquí en la cuadra porque mire lo que sucedió gracias a dios era una hora en que no se encontraban niños en la calle y algunos vecinos por aquí estábamos durmiendo descansando entre sus casas y ellos ahí solo una una sola qué tal qué tal la señora que no le parqueé en la moto la señora Amanda Cáscara también pobrecita bueno seguimos en impacto defensor de la familia de transporte en Carbolileña todo es rico en Carbolileña todo es delicioso por eso en Carbolileña usted debe ir aprovechar a comer lo más rico que tengamos los almuerzos súper ejecutivos en Carbolileña son espectaculares llega a Carbolileña el parque Turbay para que usted todos los días a mediodía pida el almuerzo si no quiere ir al parque Turbay que haya 50 carrera 27 y haga la reserva 315-434 bueno bueno a los fijos 695-37-56-695-99-42 Carbolileña seguimos en Pidecuesta empezaron por fin así vean que es que en Carbolileña hay 2x3 2x3 los martes y jueves en Carbolileña para que usted coma delicioso en Pidecuesta talaron un árbol y resulta ¿por qué lo talaron? porque después de que la comunidad se opuso a que talaran otro árbol se cayó una rama y mató a una motociclista ahora sí todo el mundo está pidiendo de que le arreglen los árboles de que le revisen porque los árboles de Pidecuesta están enfermos están podridos por dentro y es peligro de que se caiga por eso tumbaron este Caracolile un Caracolile de casi 6 metros de grosor y 22 metros de altura debió ser talado en su totalidad ya que el interior del mismo estaba hueco lo que constituía un peligro para niños jóvenes y adultos mayores que frecuentan el parque Paseo del Puente 2 recordemos que hace pocos meses una rama de un árbol enfermo cayó y ocasionó la muerte a una motociclista Esto es uno de los hallazgos que nosotros tenemos dentro del programa de planeación programa PEGIR de la evaluación fitosanitaria y de estabilidad de material vegetal que nosotros tenemos en espacios públicos este árbol que nosotros tenemos acá tiene una infectación fitosanitaria muy avanzada un deterioro dentro de su fuste y es un potencial para generar algún problema como caída de ramas o la pérdida completa de su estabilidad generando un peligro muy 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 grande para la comunidad aledaña Teniendo en cuenta que su estado es enfermo pues se debe realizar la tala Funcionarios de la CMB Piedecuestana de Servicios y de la Secretaría de Planación de la Alcaldía de Piedecuesta se hicieron presentes para arribar el centenario árbol que debido a una grave enfermedad fitosanitaria ponía en peligro a los habitantes de este sector Era una solicitud de carácter urgente porque el árbol que ustedes están viendo se encuentra en malas condiciones y el inminente peligro que presenta ese árbol para los jóvenes que visitan acá para los niños que juegan en el parque para el adulto mayor que hace los respectivos ejercicios Bueno grave lo que sucede con esos árboles en Bucaramanga hay muchos hay que tener mucho cuidado porque no solamente pueden matar motociclistas o caerle encima de los carros sino caerle a los peatones a los mismos residentes del sector En la terminal de transportes mire lo que se está presentando ¿Qué pasa allí en la terminal de transportes en el nuestro reportero? La zona de taxis mire como pueden ver siete motociclistas ahí pirateando mototaseando y la autoridad por ningún lado por ningún lado está la autoridad de tránsito ni de policía ni de las feres más de cuenta ¿Qué hace uno? Los taxis cantidad de taxis a la espera de la carrera y los motopiratas hay frescos nadie dice nada en el terminal de Bucaramanga Terminal de Transporte de Bucaramanga señor director de tránsito es inconcebible que mientras a los taxistas los molesta porque dice que se parquean ahí esperar pasajeros y no allá entonces sí permiten que los piratas y vaya dígale uno algo a ellos porque yo la otra vez intenté decirle a uno de esos muchachos oiga muchachos porque no se cuadran más adelante en un sector donde no los molesten nada sapo y juez no sé qué entonces toca mandarle los operativos porque brutos sí son tras de que uno trata de que los dejen trabajar pero que trabajen organizados y donde no molesten a nadie pero ellos son groseros entonces son idiotas son tontos porque quieren comer un día pero el resto de días quieren seguir con la perseguidera y le van a dar más duro porque van a instalar cámaras de videomultas y cámaras portátiles de videomultas también como un tonto que en la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga denunció a José Velázquez con una foto dice que porque José Velázquez no llevaba el casco y que iba el pico y placas primero que todo le voy a decir algo no llevaba el casco marcado el casco sí está marcado lo que pasa es que en la foto el idiota tiene un celular tan maluco un celular chichi que no con una cámara muy mala que no toma que la cámara que el casco mío tenía las placas segundo le informo lo siguiente yo peleo por los motociclistas porque los motociclistas tienen que quitarle la restricción nocturna tienen que quitarnos el pico y placa entonces yo no tengo pico y placa les informo por resolución de tránsito primero por persona protegida y segundo por calidad de periodista no tengo yo pico y placa entonces yo puedo andar cuando quiera no tengo restricción nocturna por el hecho de ser periodista yo puedo ir en mi moto de 12 de la noche a 4, 6 de la mañana todo el día y toda la noche tampoco tengo restricción nocturna para que le informo a ese idiota e ignorante que publicó esa imagen y a los idiotas que le hicieron el juego hacer esa publicación en el Facebook tercero que yo hablo mal de los taxistas sí hablo mal de los taxistas que hacen las cosas mal que hacen quedar mal al gremio de los taxistas de eso sí hablo taxistas chancletudos abusadores taxistas pecuecudos malolientes con chucha y con todo de eso sí hablo mal ¿por qué? porque son 3 o 4 entonces yo hablo mal de esos hablo mal de los motociclistas sí motociclistas que se suben a los andenes se le meten en contravías se pasan los separadores sí hablo mal porque por 10 sujetos 10 o 20 o 30 los que hayan porque son muchos los que violan las normas entonces la policía viene y nos acosa a 385 mil motociclistas en el área metropolitana y no es justo que por esos poquitos nos fustiguen a los buenos motociclistas entonces yo sí hablo mal de los motociclistas pero los motociclistas desordenados sí hablo mal de los motopiratas de los mototachistas que hacen las cosas mal que se parquean como la imagen que pasé anteriormente donde les dé la gana y causando problemas a los demás de eso sí hablo mal ah y que hablo mal de que la lesbiana si lo gay sí porque es que yo no soy gay ni soy lesbiana yo soy sí lesbiana porque me gusta mucho la arepa o sea soy arepero me encanta desayunar con arepa almorzar con arepa y la cena que sea con arepa y ojalá arepa de media mañana también o de media tarde me encanta entonces ahí sí soy lesbiano soy bien arepero que hablo mal de esa comunidad sí porque yo reconozco lo que dice la palabra de Dios que la palabra de Dios dice en Génesis 1.27 dice Dios creó al hombre y la mujer y a su imagen y semejanza lo creó entonces Dios quedó hombre y mujer ninguna parte dice que creó ni es viala ni comunidad LGTBI ni nada además dice que a su imagen y semejanza lo creó o sea un gay una lesbiana se parece a Dios o Dios se parece a una lesbiana que habrá reacción no nunca jamás entonces por eso hablo mal hablo mal de los taxistas desordenados hablo mal de los motopilatas que hacen las cosas mal y le quitan el pan de la boca a los que tienen un amotico para trabajar y hacen las cosas bien hablo mal de los motociclistas que hacen las cosas mal sí y hablo mal de los taxistas que también violan las normas de tránsito y son desordenados también entonces y que puedo andar y que andan pico y placa José Velázquez sí José Velázquez puede andar con pico y placa puede andar hasta con el carril por el carril de metrolínea en la autopista o en la quince yo puedo andar por donde sea por mi primero le vuelvo y le digo por mi condición de periodista y por mi condición de persona protegida entonces lloren el tonto y el idiota que hace esa publicación y los que así se la creen y la comparten lloren por ahí está circulando en el facebook pero menos mal que hay muchos amigos que me defienden y con las razones que les estoy dando con toda seguridad que van a tener más razones para defenderme seguimos carbonileña dos por tres los martes qué delicia ¿no? ¿por qué en carbonileña? coloquemos el banner aquí porque es que si usted compra dos comidas rápidas le regala la tercera por ejemplo si compra una picada le dan lo que dice aquí vea le dan una más una hamburguesa entonces le dan dos hamburguesas facilito y un perro caliente entonces aproveche carbonileña dos por tres seguimos en impacto parque turba y carrera 27 carbonileña girón trece comités se han inscrito por el sí y ¿cuántos se han inscrito por el no? por el no el del plebiscito se han inscrito cinco entonces esto no debería suceder así nosotros debemos votar por el sí porque debemos ser obedientes a la palabra de Dios cuando a Jesucristo le preguntaron ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? hasta 70 27 y les complemento cuando Jesucristo llegó a comer en la casa del fariseo y del recaudador de impuestos una mujer se le botó a los pies con un frasco de alabastro le llenó el alabastro en esa época era el perfume más caro le bañó los pies se los perfumó y se los besó lo criticaron porque el Señor Jesucristo se dejaba besar entonces dijo ella llora y yo le metí y no pequé más le dijo ¿por qué le dijeron eso que perdonar los pecados? porque al que mucho ha pecado mucho se le ha perdonado y mucho ha amado entonces si tú no perdonas es que no amas entonces para amar tienes que perdonar y nosotros tenemos que perdonar todas esas aberraciones esos altos terroristas que hicieron las FARC yo soy víctima de las FARC me mataron un tío mataron primos cercanos mataron amigos compañeros de crianza la última víctima es una hija de un amigo mío que la mataron porque ella le llevaba en su moto el almuercito a los policías de las casas de los policías de sus esposas hacia la estación de policía por eso la mataron porque pensaron que ella estaba llevando y trayendo razones entonces por esa razón yo perdono yo voy a votar por el sí usted vote por el sí que no que es que Uribe Vélez dice esto mire Dios no tiene política Dios es de todos entonces usted debe votar por el sí porque hay que perdonar otra cosa es que después tenemos que votar en contra de las FARC y hacer campaña para que esos bandidos nunca lleguen al poder jamás van a llegar al poder y que son cinco diez congresistas de las FARC contra cuatrocientos y quienes hacen más daño los políticos que han robado los amigos de Uribe Vélez que fueron el ministro Arias que robó la plata agroingreso seguro y que por eso lo van a extravitar para Colombia y estar preso en Estados Unidos eso sí han robado eso sí es más peligroso porque han robado más que los guerrilleros ¿qué roban más? un congresista que se gana 28 millones de pesos y se gana para robar ¿qué gana más? un político como los que hemos tenido en Bucaramanga de alcaldes que roban entonces tenemos que perdonar a esos pero no los podemos dejar subir al poder yo voy a votar por el sí usted debe votar por el sí y lamento que hay unas niñas idiotas que me escriben no digo el nombre porque la bobita pobrecita yo creo que ignorante y no lee mucho tampoco seguimos por eso se han inscrito 15 comités por el sí y 6 por el no un total de 41 comités por el sí y el no se inscribieron oficialmente ante la registraduría para hacer proselitismo político en estas elecciones de plebiscito las autoridades electorales advirtieron que el 2 de octubre deberán estar lejos de los puestos de votación de acuerdo a lo que estipula la ley en santander se inscribieron 41 comités de los cuales 18 del orden departamental y 23 del orden municipal del orden departamental 13 por el sí y 5 por el no en santander están instaladas 4.064 mesas en los 87 municipios en donde de acuerdo al reporte existe tranquilidad en el departamento de santander tenemos 718 puestos de votación y 4.064 mesas para el día de elecciones totalmente con la logística que exige el comité de seguimiento electoral departamental los registradores invitan a quienes aún no han reclamado sus cédulas a que se acerquen a las oficinas municipales para que puedan sufragar este domingo y llegaron los únicos colchones con aroma del país a santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de espoma santander si lo asesoramos en peso calidad garantía confort suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprenle a santander cómprenle a espoma santander la hermandad motera de farinas la hermandad motera de farinas en su décimo cuarto aniversario se prepara para recibir a todos los motociclistas del país este 28, 29 y 30 de octubre farinas será nuevamente la capital motera de venezuela y américa el estacionamiento del centro comercial del dorado será el punto de encuentro a partir de las 9 de la mañana el día 28 de octubre y desde allí el día 29 a las 10 de la mañana partiremos en una gran caravana con destino al centro turístico Rancho La Taparera a solo 20 minutos sobre la autopista José Antonio Paez donde se realizará el gran compartir llanero con la tradicional carne en vara carne en vara y muchas sorpresas más luego retornaremos a las 4 de la tarde al punto de encuentro donde se realizará la gran rumba motera recuerda viernes 28 sábado 29 y domingo 30 cerrando con los piques de moto racing un cuarto de milla en la ciudad extrema la Vizcaína en octubre Marinas tu destino para rodar ¡Esperamos! Amigo motociclista en Comercializadora Motodías encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos lubricantes accesorios hidrolavado y lujos visítenos en el kilómetro 2 vía al mar 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy Comercializadora Motodías por cada 6 servicios de cambio de aceite o lavado reclame completamente gratis lavada más encerada papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 por PLAS seguimos el impacto defensor de los motociclistas dos al pecho y uno arriba saludos para toda la familia del transporte que a esta hora está en la sintonía en Bucaramanga comenzaron los operativos con el escuadrón de espacio público que con camiones y personal de la policía y funcionarios de la secretaría de gobierno están recogiendo todas las ventas ambulantes van a pasar por todos los sectores de Bucaramanga para despejar la calle 56 en donde se hacen los vendedores de chuzos de pinchos de tamales y de hallacas allá en la calle 56 ¿qué es lo que venden también? no, hallacos en la calle 56 frente a San Andresito la isla ya han pasado por la ciudad de la Real de Minas en la calle los estudiantes recogieron bastantes ventas ya están pasando por los parques van a pasar por el parque de los niños van a recoger todas las ventas ambulantes van a recoger todas las ventas en los alrededores de la plaza de mercado del Keny en el norte de Bucaramanga en las plazas de mercado La Concordia arriba en la plaza de mercado Guarín y también van a ir las grúas de tránsito a recoger a todas las motos que están más parqueadas en la calle sobre los andenes y hacerles comparendo también a los vehículos señor Según el director de tránsito señor Miller Salas dos de los sitios más críticos con este problema son la ciudadela Real de Minas incluida la calle de los estudiantes y el norte de la ciudad por tal razón funcionarios de la Secretaría del Interior de Bucaramanga con el acompañamiento de agentes de la policía emprendieron hoy acción para desalojar esos lugares como los comerciantes informales ubicados en la parte externa del hospital local del norte estos operativos de despeje del espacio público se mantendrán en varios sectores neurálgicos de la capital santandereana como el centro cabecera la avenida quebraseca y también tendrán un ingrediente adicional y es la sanción a los infractores de la invasión de andenes aceras y calles por cuenta del mal parqueo de vehículos en las vías nosotros en este momento ya adquirimos dos nuevas grúas llegan ahora en octubre dos nuevas grúas estamos también haciendo en conjunto con el SENA para preparar futuros agentes de tránsito ya hay un grupo del orden de las 35 personas que se van a empezar a preparar para ser futuros agentes en este momento estamos trabajando estamos mirando esas posibilidades de vincular más personal que nos ayude ya sea como reguladores viales o a futuro como agentes de tránsito inclusive estamos también hablando con la policía nacional la manera de aumentar el pie de fuerza en la en Bucaramanga para eso para tratar de recuperar el espacio público y sobre todo hacer que las personas tomen conciencia de su incultura de su incultura con los demás usuarios de la vía una acción interinstitucional de varias autoridades para recuperar el espacio público tanto de automotores como de la economía informal que se ha venido apoderando de nuevo de las vías de Bucaramanga que viene hace falta porque hay mucho que pasó hay mucho desorden que pasó hay mucho desorden en las calles de Bucaramanga hay muchas ventas ambulantes hay mucho problema en la movilidad una moto se parquea en la calle o un carro y es un problema para el tráfico de naves una venta ambulante se hace sobre un andén y la gente tiene que tirarse a la calle entonces reduce la movilidad yo estoy de acuerdo que trabajemos en orden ¿por qué? porque muchas personas se han acogido han salido de la calle como vendedores ambulantes y se están pagando un local pagan empleados pagan arriendo pagan servicios y que no vendan nada y en cambio el que está en la calle si venda no es justo para eso él se salió de la calle por eso es que muchos se salen después de los locales de los centros comerciales que le dan y se salen para la calle porque si no hay control y no hay nadie pues grave la situación pero mire yo los invito a algo aquí a Forplaz porque es que cascos y chalecos Forplaz Chipichapes Santanderiones de cascos y Forplaz por supuesto Chipichapes allí venden las parrillas las defensas para motos los baúles las alforjas todo para motociclista ¿qué moto es la que usted necesite? para todo tipo de moto está las parrillas la defensa las alforjas Santanderiana de cascos protección para las motos para los cascos bueno lo que usted necesite para que no esté bregando con maletincito encima de la moto sino un par de alforjas buenas Forplaz Chipichapes y Santanderiana de cascos en el barrio Diamante 2 la policía y la comunidad esta mañana capturaron a este par de ratas que habían robado en una casa el hecho se registró no, no, no estamos mal no señor vamos con la 9 está mal está equivocado usted ¿qué pasó? no Julián sintonícese y escuche lo que yo conozcan conozcan como dicen las ratas eso tiene que venir siempre más gente de la cara a la pata no, necesito la célula física la célula física amigo necesito la célula física amigo todo hice en elegante y todo las ratotas me metieron en una casa los cogieron y fragante Diamante Oso a que cuiden las casas también una advertencia a todos bueno ya vieron ratas pásenmele otra vez la cara déjemele congéleme la imagen para que se le vea bien la carita la imagen al final 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 donde usted puede verle la cara a los ratas que se meten a robar a las casas con pretextos de cualquier cosa y elegantes mire usted déjelo correr un poquitico más y congélela donde se le vea la carita y los dos la levanten y este ya como medio cucho no, es claro que sí el de camisa azul de rayas ese levanta la cara y ahí se le ve bien mírelo ahí atrás ahí se le ve eso en cámara lenta para que usted sepa quiénes son los ratas que pueden robarle su casa con engaños con pretextos o se puedan meter a robar pilas ahí seguimos el impacto en Barranca Bermeja los policías los policías evitaron que una pareja de motociclistas atracaran a una señora a una mujer que acababa de retirar un dinero de una entidad bancaria el hecho se registró en La Porra en la calle 61 con carrera 36 donde al parecer dos hombres en una motocicleta intimidaron con arma de fuego a una mujer que minutos antes había realizado una transacción bancaria ese conductor dio a conocer detalles del procedimiento que realizó la policía nacional para frustrar el fleteo había un fleteo dos personas atracando cuando sentimos fue la ullaranga de los policías y el señor venía en apoyo los dos gente venía en apoyo la curva prácticamente perdieron el equilibrio y chocaron contra el vehículo que yo manejo las dos puertas ahí como usted puede ver se conoció extraoficialmente que los responsables de este hecho fueron llevados a la estación de policía Barranca Bermeja que mal pero que bien porque la autoridad estuvo pendiente estuvo presente allí saludos ya lo dijimos para Alejandro Sarmiento y Carlos Villamizar saludos para todas las familias que van a comprar en papelería el tuiz y granero oriental donde está nuestro amigo Jairo Mantilla el papá del alcalde de Florida Blanca en manejar usted puede adquirir la licencia de conducción de cuarta quinta y sexta categoría para manejar tracto mula camión bus de servicio urbano o particular llame usted a manejar autoclas la escuela de conducción del grupo empresarial cristiano manejar realice con nosotros sus cursos de conducción con licencia llame ya 683-2500 683-2500 pregunte cuánto vale porque es importante que usted cotice los precios comparado con otras escuelas porque allí es más económico los cambios de ruta en metrolínea donde le sacaron la ruta a los habitantes este par de azúcar tiene bastante molestos a los habitantes porque tienen que echar largas caminadas de pata jornadas a pie sacaron los buses convencionales tenían metrolínea y resulta que ahora metrolínea se lo sacaron y ellos tienen que hacer largas jornadas a pie porque no hay transporte no hay transporte pero vamos primero con la nota que tiene que ver con el clásico RCN que ayer causó traumatismos a la gente del norte y hoy párelo ahí párelo ahí un momentico más adelante más adelante y hoy causó este accidente en donde como ustedes pueden ver le pegó en la camioneta de RCN por ir tarde dicen que iba tarde para los que se quedó el clásico RCN el automóvil iba a hacer un giro y de pronto la camioneta lo golpeó y lo volteó la camioneta que tiene los logos de RCN pero no se sabe si RCN Bucaramanga o estaba el servicio de RCN lo cierto es que se causó este grave accidente en la zona norte de Bucaramanga entre la vía entre Chimita y el café Madrid este accidente que ocurrió hoy con la clásica de RCN que partió desde Bucaramanga y llegó hasta Huachica yo no estoy muy de acuerdo con esas cosas porque hombre están causando mucho malestar a las vías detrás de que no tenemos vías y las pocas que ahí las cierran para una carrera ciclística yo no estoy de acuerdo cambios de ruta de metrolínea ahora si tienen conforme a los vecinos del barrio del barrio Padre Azúcar Don Vicente Alvarado un humilde septuagenario tuvo literalmente que trepar la loma a Lonairo Quintana para poder llegar a su destino en el oriente de la capital santandereana y es que su único pecado fue hacer el traslado sobre las 10 de la mañana hora en el que la ruta AB1 es suspendida hasta caer la tarde pero a pesar de que Don Vicente mostró sus dotes de escalador y le bastó un poco de esfuerzo no sucede lo mismo con otras personas como Doña Loíza a quien por fortuna le tocó el recorrido en descenso no obstante la larga caminata hasta el paradero de la UNAP el único disponible para ingresar al sistema en el sector entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde me parece terrible no sé por qué dicen que no hay pasajeros si, si los hay muy rara vez y eso tarde ya se ha visto la buseta con unos 3 pasajeros pero si hay pasajeros porque yo la he necesitado muchas veces lo que si aclaro es que no sé el cuento de no pasajeros porque a mi me han dejado estando a medio metro del paradero no se demoran dos segunditos para recoger una persona ya de tercera edad que pues y saca uno la tarjeta y la muestra y siguen de largo una auténtica maratón para muchos habitantes y visitantes del reconocido sector del oriente de la capital santandereana que deberán acostumbrarse a este cambio en la ruta AB1 o por lo menos esperar a los resultados de una acción popular que interpondrán los dirigentes comunales ya que según las directivas de Metrolínea varias tutelas fallaron a favor del ente gestor bueno muy mal que de verdad que hayan quitado las rutas convencionales pusieron Metrolínea y ahora lo sacaron grave muy mal seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba el IUDAS varado es el técnico automotriz mire muchos carros están mal porque hay que cambiarle las correadas de los tiempos carros que han perdido potencia porque con el fricción del motor en calor las correadas se estiran o ya se dañan un poco entonces en los carros a veces que no prenden que se demoran que están consumiendo más combustible que no tienen potencia yo les recomiendo que los lleven aquí donde el técnico en automotriz el IUDAS varado teléfono 317-684-4508 317-684-4508 antes de ir a comerciales veamos las colecciones de cascos chalecos cascos para motocross que tiene forplash y pichapa y santandereana de cascos esta es la nueva colección de estos cascos que usted puede adquirir la nueva colección también de cascos para niños de cascos para mujer cascos tipo cross que protegen bastante nueva colección de cascos y chalecos en santandereana de cascos somos fabricantes importadores directos ahora si una pausa y después de la pausa los que pagan los que nos ayudan para que este programa salga al aire y llegaron los únicos colchones con aroma del país a santandere si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de espoma santandere si lo asesoramos en peso calidad garantía confort suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón comprenle a santandere comprele a espoma santandere amigo motociclista en comercializadora motodías encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos lubricantes accesorios hidrolavado y lujos visítenos en el kilómetro 2 vía al mar 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy comercializadora motodías por cada 6 servicios de cambio de aceite o lavado reclame completamente gratis lavada más encerada ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Giron calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado Ford Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus La Policía Nacional de Infancia y Adolescencia se tomó este martes las instalaciones del Colegio El Castillo en la Comuna 4 de la ciudad para adelantar pesquisas en cada una de las aulas de esta institución educativa jeringas, tijeras y otros elementos cortopunzantes que vamos a pasar a continuación que son los operativos que se realizaron en Barranca Bermeja en donde la policía quiso controlar las peleitas que se están dando entre los ñeritos y ñeritas que no van a estudiar sino que van a fomentar desórdenes todo por la droga por el vicio y por quienes son los más machos esta fue la pelea que se dio perdón la requisa el operativo de control de la policía que se hizo en el colegio El Castillo en Barranca Bermeja en donde los muchachos y las muchachas eran normal que llevaran armas al colegio que dice la información la policía nacional de infancia y adolescencia se tomó este martes las instalaciones del colegio El Castillo en la comuna 4 de la ciudad para adelantar pesquisas en cada una de las aulas de esta institución educativa jeringas, tijeras y otros elementos cortopunzantes fueron hallados allí por parte de los uniformados bueno en el día de hoy se realizó un registro pedagógico al interior de la institución educativa del colegio El Castillo con el fin de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas o el porte de armas blancas al interior de esta institución alrededor de algunas 15 tijeras unos exactos unas jeringas no sabemos de pronto para qué están utilizando de pronto algo artística pero lo ideal es que esto no se permita al interior de las aulas educativas las tijeras son puntiagudas sabemos que los niños necesitan trabajar pero para eso existen unas tijeras que son puntarromas las exclusivas para estas actividades dentro de los colegios aunque no hubo incautación de estupefacientes y hay sospechas en uno de los morales de una estudiante en la que Canino se mostraron inquietos afortunadamente no se encontró ningún alucinógeno solamente por ahí el Canino dio al parecer positivo para esa sustancia pero en el bolso de una niña no se encontró nada él se sentó al parecer había algo pero en fin no se encontró nada en el registro que se hizo al bolso de la niña pues ahí la niña tenía cierta cantidad de dinero no sabemos de pronto si es de los papás o qué pudo ser ya entrarán a investigación los directivos del colegio con los papás de la menor a establecer a ver de dónde salió ese dinero este tipo de inspecciones se vienen adelantando durante todo el año en diferentes instituciones educativas y continuarán según se ha informado por parte de la policía esto lo hemos venido haciendo durante todo el año y hasta que se acabe el periodo escolar obviamente vamos a estar en otras instituciones educativas realizando esta actividad un buen número de efectivos de la policía fueron empleados para esta inspección que contó con el acompañamiento de funcionarios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar ICBF saludos a esta hora para Xiomara Rosario en la isla Margarita y a su esposo Domingo Ramos también saludo para Estefanía Ortiz que está de cumpleaños que mil bendiciones de parte de todos sus amigos a Claudia Marcela Siniegas en Guilón a Eduardo Bermón en Cúcuta a Claudia Melón a Verónica Franklin en... ¿cómo se llama? Verónica Franklin ah, perdón en Santa Rosa de Cabal a John Eduardo Sierra John Sierra mi amigo el que hacía un programa aquí en TVC Hernando Prada Zafí Tato a Luis Fernando a la señora Neris Gómez a Andrea Pérez que también nos sintoniza a Amanda Arocha Arnold Garcés Joan Andreina Ortiz a mi amigo Álvaro Angarita a Sergio Santos a Augusto Pupu Inversiones a Andrés Rodríguez de SENTAC donde usted puede ir a capacitarse para que haga una buena vida laboral seguimos en impacto vemos ahora cómo la policía incautó un millonario cargamento de meromacho ¿qué es el meromacho? meromacho es lo que le echan a unas bebidas energizantes bebidas repotenciadores sexuales ¿cómo fue la incautación de este cargamento? el personal adscrito a la seccional de tránsito y transporte de la policía metropolitana en Caramanga logran la incautación de mercancías evaluadas por 24 millones 200 mil pesos en la vía que de Barranca conduce al municipio de Lebrija los hechos sucedieron en el día de ayer cuando en un bus de transporte intermunicipal que venía en la ruta Cali hacia Cúcuta se encuentran varias cajas con medicamentos naturales los cuales habían ingresado de manera fraudulenta provenientes del país de Ecuador a nuestro país elementos que además no contaban con el permiso de Imbima para su comercialización es por esta razón que el personal de la seccional de tránsito los incauta y los deja a disposición de la diana estos elementos al parecer pretendían ser comercializados al interior del área metropolitana Bucaramanga es importante comentar que a la fecha la policía metropolitana Bucaramanga ha logrado la incautación de elementos por más de 8 mil millones de pesos ingresados de manera fraudulenta a nuestro país seguimos seguimos el impacto defensor de la familia del transporte no se les olvide que le recomendé que usted necesite el carro para la sincronización Eliud Alvarado Durán el técnico automotriz porque allá usted saca la cita al teléfono que ya le voy a dar al 317 684 45 08 llama Eliud Alvarado Durán y dice yo tengo mi carro necesito que me lo sincronicen tengo que me le limpie los inyectores para llevarlo a la revisión técnico mecánica o simplemente para que le cambie la correa de los tiempos allá se lo hacen rapidísimo y sin ningún problema y más barato que en cualquier otro taller saludos para mi amigo Brachito Bracho Autos Orlando González para su hijo para todos los muchachos que están en la sintonía a esta hora y los que van a comprar los que primero los que compran los trabajadores de Bracho Autos en la calle 55 Carrera 21 esquina a la esquina de los Tachis de Bucaramanga y también saludo para Orlando González hijo el gerente de la KIA que también lo vamos a tener aquí como anunciante en impacto vemos a continuación como el gato de impacto nos reporta la captura de un rata que estaba robando en un almacén lo capturaron entonces capturaron un individuo por la unidad de la policía cuando estaba robando a una ciudadana a una ciudadana estaba robando a una ciudadana unos elementos de propiedad entonces después fue una exposición de la policía nacional gracias a la relación de la policía fue capturado al individuo un reconocido sector para la exposición de la autoridad competente señora ¿qué le robó el individuo? ¿qué le robó? ¿qué le puso? no, pero la robó no, pero la robó ah, listo bueno, aquí este individuo va a haber posicionado de la policía por el elemento de la señora una gorra y aquí roba una gorra y hace lo que hace aquí en Bucaramanga pero gracias a la relación de la patrulla se la dejó exposición de la policía se recuperaron los elementos robados carrera 26 contra 33 carrera 26 contra 33 esto no informe para el programa de impacto ¿433? sí, 53 ¿se levantó el barro? no, no se levantó ¿33? ahí, pues, para que vamos a ver si le alcanza a apreciar la cara al rata lo que pasa es que el rata se esconde y se agacha para que no yo no sé, pero los policías aquí deberían ser como en Estados Unidos que los cogen de la mechita del chipolito del frente así como que tiene mi amigo el monito que está aquí al frente y le levantan la cara para que lo vean bien la ciudadanía no, no se alcanza a apreciar bien pero bueno este es el delincuente que fue capturado por parte de la comunidad y de la policía cuando estaba robando en un almacén del centro seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para todos nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora quiero saludar a Linsdeni Ginés Bernal holarte que está en sintonía saludar para Juan Pablo Martínez para César Pérez en Estados Unidos para Gilberto Pavón en Cúcuta Juan David Moreno Díaz en Medellín Fisa en Chacón Arturo Caicedo y Anililiana López que le gusta de la página de impacto a saludos a Miguel Márquez a Zuri Pacheco a Lirio Mantilla presidente de los renegados a Nidia González Santiago a Juan Arroyo Hernán Maza y Daniel Eduardo Torres en Cúcuta perdón en la isla Margarita a Jorge Enrique Núñez Corao a quien más bueno son muchos los amigos que tenemos que saludar a esta hora porque son fieles televidentes de impacto el defensor de la familia del transporte seguimos en Florida Blanca la alcaldía y la dirección de tránsito se dieron a la tarea de contratar reguladores viales o auxiliares para precisamente mejorar la movilidad para organizar el tránsito en Florida Blanca con el objetivo de disminuir la preocupante cifra de accidentalidad en Florida Blanca que hasta la fecha arroja 610 accidentes 239 con motocicletas y 371 automóviles en lo corrido del año la dirección de tránsito añadió a su cuerpo de trabajo 20 orientadores viales son 20 personas que están capacitadas en poder generar orientación cultura prevención y todo lo pertinente a poder generar los desembotellamientos en las horas pico en los sectores de Cañaveral Casco Antiguo y la zona del bosque donde van a estar ellos trabajando ayudando a nuestros agentes de tránsito no para sancionar pero si para prevenir para orientar y para generar cultura ciudadana estas 20 personas van a estar ubicadas en varios sectores neurálgicos de la ciudad como Cañaveral la vía antigua y el sector de Fosunaba donde presentamos en estos momentos un alto índice de déficit de movilidad entonces vamos a ubicar a estas personas para que orienten al ciudadano al peatón al conductor a que ve un buen uso a la vía junto a este proyecto el alcalde Héctor Mantilla anunció que se adelantan trabajos para corregir la malla vial del sector de Cañaveral y a su vez vamos a arrancar con la Secretaría de Infraestructura acá en Cañaveral puntualmente por un mes el trabajo para garantizar que el 100% de Cañaveral quede sin ningún hueco en el próximo mes que vamos a estar trabajando con toda la cuadrilla de infraestructura a partir de esta semana a partir de esta semana los orientadores reales inician su trabajo de control a los más de 600 vehículos que circulan diariamente por Florida Blanca alcalde de Florida porque definitivamente se necesitaba eso y bien por la señora directora de tránsito seguimos en impacto que ojalá los concejales de Bucaramanga aprueben las facultades extraordinarias al alcalde para que se pueda contratar los refrigerios escolares porque son muchos los que opinan por las redes sociales en los comentarios de las noticias pero no se dan cuenta que son esos chupasangre de los concejales de Bucaramanga la gran mayoría especialmente la coalición mayoritaria claro que no todo de la coalición mayoritaria salvan dos o tres de resto sí que el diablo entre y escoge y se lo mete a la paila y la goche el trinche por allá por donde el mal les quepa pero como es posible que están negándole la oportunidad de que el alcalde contrate a los refrigerios para los niños el transporte escolar para los niños las saciadoras para los colegios los vigilantes para los colegios ah porque ya no se le dieron a un concejal que siempre ha perechado de eso y que se robaba la plata de los colegios de las saciadoras de los vigilantes no que montó su propio negocio no hay que sacarle todo eso acabar con esa corrupción y ellos son los que más lloran y lo malo es que le pagan a unos periodistas para que los periodistas hablen bien de ellos pero la comunidad tiene que estar muy atenta y tenemos que respaldar a nuestro alcalde quien está organizando la casa barriéndola limpiándola de ratas y cucarachas que es lo que hay en esa alcaldía porque falta terminar con muchos que vienen de la administración de Humo Orques falta sacar a muchos modelitos que no saben hacer un carajo que lo único que saben es abrirle quizá las piernas a los concejales que las pusieron allá maquillarse comprar cucos comprar coloretes porque a mí me da tristeza como he visto que llega un ciudadano o una ciudadana a pedir algo a la alcaldía en la orientación y resulta que muy mal no saben ni qué decirle no lo atienden bien le importa un carajo atienden muy mal a la gente que mal por eso y por ahí hay unos funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la Oficina de Control Ambiental que hay que sacar señor alcalde porque son marrulleros y tienen sus cositas mire yo tengo estas entradas aquí gracias a Dios ya no se me siguió cayendo el pelo ¿por qué? porque yo del igual que don Antonio voy aquí a Letería Peruquería ¿dónde queda Letería Peruquería? en la carrera 35, 48, 96 detrás de los cinemas de cabecera Letería Peruquería donde usted puede arreglar su cabello donde usted puede que le arreglen que le eviten la caída con un tónico y con láser especial para que usted no tenga ningún problema por eso Letería Peruquería es lo mejor que usted puede adquirir ¿dónde queda? carrera 35, 48, 96 detrás de los cinemas pero usted debe llamar al 6, 43, 75, 25 para que usted pueda tener la oportunidad de que lo atiendan muy bien seguimos el impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para los amigos que ahí están están sintonizándonos ay Dios mío ¿qué es lo que tengo que copiar aquí? bueno ¿qué fue lo que ocurrió en Barranca Bermeja el fin de semana anterior? que resulta que van unos patrulleros de inteligencia resulta que hay peatones que se atraviesan en la vía especialmente abuelos que se atraviesan y no se fijan se tiran a la vía y uno como peatón tiene que ser responsable porque las normas de tránsito también son para nosotros pero parece que la abuelita llevaba una niña de la mano una niña de 5 o 6 años se atravesó iba a los policías de inteligencia en la camioneta y tenga los mataron enlace noticias en la búsqueda de la respuesta de la autoridad dialogó con el teniente coronel Marino Solano subcomandante del departamento de policía del Magdalena Medio le preguntamos sobre los policías involucrados en el hecho donde la señora Luz Marina Márquez de 55 años y la niña Erika Giret Veleño de 5 años perdieron la vida esto fue lo que le respondió a la comunidad tenemos una patrulla de inteligencia nuestra que estaba cumpliendo unas labores en el corregimiento del centro venía desplazándose ya de regreso hacia el municipio de Barranca Bermeja y lamentablemente pues sufre este accidente el reporte que tengo inicial es de que dos personas salen a la vía y pues el conductor no tiene tiempo para reaccionar lamentablemente pues resultan estas dos personas muertas en el accidente de cáncer afirmó que los hombres hacen parte de su institución hay un procedimiento normal manda la ley igual ya el tránsito municipal asume las diligencias ellos realizan su procedimiento los ponen a disposición de la la fiscalía y pues la fiscalía determina el procedimiento a seguir son funcionarios nuestros de inteligencia pues es lamentable la situación nosotros simplemente queremos hacer un procedimiento pegado a la norma no estamos queriendo saltar las leyes ni mucho menos por eso viene el tránsito municipal asumir este este procedimiento como tal pero pues habían personas de la comunidad que querían agredir a los 12 funcionarios que se movilizan en el vehículo inició la gresca con ataques a la patrulla en la cual se estaban protegiendo a estas personas no pudimos dialogar para poder realizar un procedimiento pues obviamente donde ellos también tuvieran voedores y se llegó a este enfrentamiento finalmente agregó que este caso quedó en manos de la justicia si pero a mi me parece muy mal que yo he sido testigo de que a veces los policías cometen una equivocación de tránsito porque cualquiera la puede tener pero llegan otros policías y quieren levantar las motos levantar las camionetas cuando los policías se han involucrado en accidente de tránsito la ley 1383 señores no tiene ninguna excepción y obliga tanto a vehículos oficiales como particulares que sean inmovilizados y que no sean movidos del lugar de los hechos hasta tanto no se haga presente una autoridad de tránsito y pilas porque van a llegar más policías van a resear los operativos contra los mototaxistas contra la pilatería y también contra las ventas ambulantes las ventas callejeras para que usted no dé papaya porque yo estoy de acuerdo que todo se haga en orden y allí no le respetan el derecho a trabajar a nadie no le violan el derecho a trabajar a nadie porque allí lo que están es cuidando de que la gente que se salió de la calle para meterse en un local tenga buenas ventas como si igual los tienen los de la calle señoras y señores que tengan una feliz noche Dios les bendiga feliz noche saludos moteros dos al pecho y uno río aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia Obama va a estar respondidoSee a los tres de la familia